Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a explicar cómo hacemos la definición de un remate de coronación en una cubierta curva y cómo realizamos el montaje. Espero que os sirva. Bueno, pues os voy a explicar cómo haríamos la definición de un remate de coronación curva. Normalmente tenemos una cubierta a dos aguas y esto sería la forma de una nave industrial. La coronación en este caso sería recta y si la fachada llegara hasta arriba con un peto, también sería una coronación recta. Ahora imaginemos que nos encontramos un caso donde la cubierta es curva. En este tipo de cubierta nos podemos encontrar así o que suba en el peto. Si suben el peto, la coronación será recta, pero el remate este de abajo, que sería un remate de peto con un curvo, lo que haríamos es colocar un remate así, en forma de piezas rectas que vayan haciendo la curvatura de la cubierta. La coronación recta y aquí iría un peto que taparíamos todo. Este tipo de remate sería este de aquí, pero imaginemos que esta cubierta, la terminación de la cubierta, es esta. Y hay que hacer este remate de coronación. La chapa no se puede hacer curva, los remates de chapa son rectos, no podemos hacer remates curvos. Entonces, para poder hacer esta curvatura, lo haremos en piezas cortas, haciendo la curvatura de la cubierta. Dependiendo el radio, si es muy grande, haremos piezas más grandes, para que nos permita hacer la irregularidad esta, para poderla cubrir. Y si el radio es más pequeño, las piezas tendrán que ser más pequeñitas. La coronación, ¿cómo la haríamos? Como os digo, esto será una cubierta, que tendrá pendiente aquí y aquí. Esta cubierta será de chapa, simple o sándwich, pero chapa agregada. No puede ser con panel, porque el panel prefabricado, los que se hacen curvos, ya tienen un radio determinado, que lo más probable es que no nos sirva para cubrir la cubierta. Por lo tanto, chapa curva, que la chapa sí la podemos curvar a golpes. Chapa agregada, curva. Entonces, la chapa agregada tendrá esta forma, que lo que hacen es darle golpecitos en las bases, para poder hacer que la propia chapa haga esta forma. Esta sería la chapa que hará la curvatura. ¿Cómo vamos a definir este remate? Este remate, haciendo una sección, una chapa, una omega, si es sándwich, con su aislamiento interior. Esto será la sección de la cubierta. Y esto sería la fachada, que puede venir aquí, o puede llegar a venir hasta aquí. Y esto sería la correa, donde estamos sujetando la cubierta. Esto viene aquí sujeto, la omega sujeta a la primera chapa, y la segunda chapa sujeta a la omega del sándwich. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para definir esta coronación? Aquí le haremos una pestañita para poder fijar. Tiene que ser suficientemente larga la coronación. Esta pieza de aquí no le daría más de 150 milímetros máximo, porque si no hace aguas. Pero tiene que ser suficientemente grande como para cubrir. Si aquí cubre la chapa, perfecto. Pero si la fachada nos encontráramos, que esto hiciera así, tiene que ser suficientemente grande para cubrir. Si esta chapa es de 30 o 40, vamos a ponerle 40, una omega de 30 y otra chapa de 40, esto tiene 120, pues con 150, que es lo que hemos dicho máximo, ya cubre. O sea que perfecto. Aquí le daríamos un goteroncito de 25 o 30 milímetros, y otros 25 o 30, vamos a darle 30, para poder fijar la coronación, el frontal de la coronación. Y la parte de arriba de la coronación, esta, le vamos a dar suficiente ala para que puedas atornillar aquí a la chapa, a una o dos grecas, para que la puedas sujetar. Entonces esto yo le daría, si la entre grecas son 250, unos 300 máximo, yo le daría unos 100 más, 30 hemos dicho, 25 de goterón, 150 máximo del frontal de la coronación, y el recto este, unos 400 milímetros, también que ya valdría. Y aquí si queréis le dais un golpecito, con 175 grados, de 10 o 15 milímetros, para que tenga un poco de rigidez. Así sería el remate. El frontal que es lo que vamos a ver, y el largo este. Este porque lo hemos hecho plano. Bueno, si lo hiciéramos así, para poder sujetar en las chapas, está muy bien, puedes sujetar aquí a la base, pero estamos hablando de que esto va a hacer curva. Entonces, si yo pongo esto recto, no me permite mover el remate. O sea, esto tendríamos que ir cortando el remate, y quedaría mal. Pero si lo tengo plano, al tenerlo plano, yo tengo este plano, y esto es curvo, este plano, te permite hacer todo, la curvatura, de la cubierta. Y este punto, aunque sea recto, no me importa. Porque toda esta anchura de la coronación, te permite jugar. Y aquí yo, pues si tengo esto así, que es donde iría aquí, aquí es donde fijaré, la coronación en el punto de alto. Y el frontal, pues lo colocaremos por aquí. Os enseño un caso práctico, para que lo veáis, y veis cómo se monta un remate de coronación. Os voy a enseñar cómo se monta un remate, en una cubierta curva. Veis que empezamos a colocar ya las piezas de coronación. Lo primero que haremos es, presentarlo en la chapa, presentamos la pieza, la dejamos apoyada, y las primeras fijaciones las haremos en los laterales. Veis, aquí están ya fijadas. Y posteriormente, pues en los solapes sellaremos, y colocaremos los tornillos. Este solapes es de unos 3 centímetros, que antes de atornillarlo, lo que haremos es colocar en la masilla de pluritano. Ahora se abre un poco, y veis, cómo quedaría. Siempre hay que hacer el solape, en este sentido, a favor de la pendiente, para que el agua no pueda subir para arriba. No hagamos los solapes al revés, porque si no serían puntos de posible entrada de agua. ¿Veis? El solape siempre, de abajo a arriba, iremos montando las piezas, para poderlas montar correctamente. Y ahora, aquí, que ya la tenemos puesta, le haríamos una fijación, aquí, en la chapa curva, para fijar el remate, y que por el viento no se pueda levantar. ¿Veis? Acabamos de hacer el solape, le ponemos los tornillos necesarios, o fijaciones en remaches, yo os recomiendo tornillería, y así es como quedaría. Fijaciones laterales, y en la parte alta, fijarla a la creca. ¿Veis? Como es plano, aquí, donde coincide con la creca, es donde le colocaremos un tornillo de fijación. Y al ser plano, te permite hacer la curvatura. ¿Veis? En el propio remate, se doblará. En el siguiente remate, hacemos lo mismo. Colocamos la pieza, hacemos el solape, miramos si encaja. Como tiene un radio bastante abierto, te permite encajar un remate encima del otro, y si no, en el punto azul, le haríamos un recortecito, en la chapa, para que se redujera un poquito la anchura, la anchura, y pudiéramos solaparlo. Ahora ya, volvemos a presentar, colocamos un tornillo lateral, y posteriormente, acabaremos de fijarlo en la parte alta del remate. De esta manera, como veis. Aquí veis como va quedando el remate. Y esto por la parte de arriba. ¿Veis? Siempre fijaremos, en la parte alta de la creca, para que el remate pueda irse girando, y siga haciendo la forma de la curvatura de la cubierta. Así es como quedaría. Esto es en el otro lado, que nos hemos encontrado, que veis, aquí le hemos hecho un cortecito, para que pueda encajar bien el remate. Esto es lo que os digo. Si es necesario, le haríamos un corte, para encajarlo. Y así es como iría quedando. Los solapes con masilla, y siempre en el sentido de la pendiente, o sea, de abajo a arriba. Vamos a ir colocando los remates. ¿Que no encaja? Pues le hacemos el cortecito. ¿Veis? Ahora lo tiene presentado, no le encaja bien, porque se le queda forzado el remate. Marca. Abrimos el remate. ¿Veis? Ahí se ha hecho ya su marca. Y hacemos el encaje necesario, para poder entrar un remate dentro del otro. Es para que baje un poquito y ya está, para que pueda encajar correctamente. Simplemente un golpecito, y ya entraría. Y ahora ya, se colocaría el remate, pero antes, sellaremos antes de fijarlo con masilla. Y aquí veis el acabado, en un lado, y en el otro, con piezas de 2 metros. Si el radio fuera más pequeño, pues las piezas tendrían que ser más pequeñitas. Pero en este caso, un radio de 25 metros, piezas de 2 metros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya servido. Suscríbete al canal si no lo has hecho, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!